...no necesitan introducción, por lo menos para la gente que andamos por los caminos bíblicos, que nos hemos encontrado con tus libros y que han sido como una luz en medio de tantas interpretaciones, pues a veces solamente académicas para académicos, pero una de tus grandezas es que traes la academia, traes la realidad en tus interpretaciones y sobre todo tus lecturas siempre han ido, pues de alguna manera transgresoras contra las interpretaciones a veces eurocéntricas que se hacen, a pesar de tener el privilegio de haber nacido en Europa, creo que tus lecturas son más de nuestra América, tu currículum que es bastante impresionante, lo que me gusta de ti es tu sencillez, tu profetismo, tu amor a la palabra y tu cercanía, y que has hecho la causa de toda la gente que ha sido silenciada, tu propia causa. Así que es un gran privilegio, es un gran honor tenerte con nosotros en el Instituto Bíblico, aunque sea por este medio, pero yo sé que nos has mandado unos escritos que nos van a ayudar a reflexionar sobre la vida de Pablo. Así que bienvenido sea, esta es tu casa y gracias por todo. Gracias a todos vosotros. ¿Puedo empezar ya? Claro que sí, puedes empezar ya. Yo me defino como vasco, una de las últimas tribus que todavía quedan en Europa. Ahora está perdiendo el carácter del tribu, pero somos un grupo antiguo que nos sentimos unidos a otros grupos de otros lugares. ¿Se oye así o se ha parado esto? No, no, se escucha. Ah, vale, vale. De acuerdo. Entonces, yo voy a desarrollar en diez clases, en diez sesiones, algo de lo más importante del primer Pablo, del Pablo de las siete cartas auténticas, a las que voy a añadir un poco de pasada, otras que son deuteropoulinas, de discípulos suyos, de continuadores, dos tesalonicenses y también, sobre todo, colosenses y efesios. Pero me voy a fijar, básicamente, ahí le tenemos a Pablo escribiendo en la cárcel las cartas de Pablo, curso bíblico en diez lecciones. Tenemos, básicamente, como instrumento de trabajo, la Biblia. Yo tengo aquí dos significativas, un texto griego, Nuevo Testamento, un grece, que tiene un Nuevo Testamento bastante bonito en griego, y después una Biblia muy bonita, la Biblia de nuestro pueblo, de Luis Alonso Sheken, donde Manuel también colaboró y que está muy bien escrita, muy bien traducida por mi antiguo profesor, el difunto Sheken. Este curso va a constar, como he dicho, de estudiar lecciones, fundadas en la escritura, en la Biblia. Tienen ustedes, mandé unos esquemas, un esquema de cada una de las lecciones, los tengo aquí editados. Primera lección, cartas de Pablo, la primera misión de Pablo. Segunda, la misión independiente de Pablo. Cuando empieza, pues, a escribir cartas propias, después de haberse separado de la iglesia de Antioquía. El camino de Pablo, de Éfeso hasta Jerusalén, desde Corinto, Éfeso, Jerusalén, donde escribió las cartas más importantes. Y con esto, en el jueves, día 30, comenzamos con la primera carta. Primera de Salonicenses. Una carta chiquita, pero como dicen ustedes, ahí brava y fuerte, donde se presenta a Pablo del cuerpo entero, por vez primera. Es el primer documento que tenemos del Nuevo Testamento, históricamente. El primer testimonio histórico de Jesús. Un Jesús ya maduro, que ha sido proclamado por Pablo en Tesalónica, con problemas, con dificultades. En este día añadiré algo de la segunda carta a los tesalonicenses, porque algunos lectores de Pablo vieron bastantes dificultades en esta carta y algún suceso de Pablo rectificó, añadió y quizá también sacó de contexto algunas cosas. Después viene, el próximo viernes, un trabajo que para mí es fundamental. La carta a los corintios. En Corinto estuvo Pablo, pues, quizá año y medio. Creo hay una iglesia riquísima, complejísima. Una iglesia que le trajo siempre grandes alegrías y grandes dolores. Y escribió unas cuantas cartas a los corintios. Unas cartas que han sido recopiladas por los redactores de las cartas de Pablo en dos unidades, Corintios 1 y Corintios 2. No os voy a, qué sé yo, no os voy a meter mucho el problema de cómo se dividen uno y dos corintios. Sobre eso escribió, a mi juicio, lo mejor que hay actualmente en lengua castellana y quizá también en otras lenguas, un amigo mío difunto ya llamado Senen Vidal, que escribió en la editorial Trota un libro titulado Las cartas auténticas de Pablo. Después lo ha publicado también en otra versión en la editorial de los jesuitas, la llamada Salterre. Y finalmente ha hecho en Salterre una visión de conjunto de Pablo. Pues bien, yo voy a dedicar el viernes a cuestiones de iglesia en 1 Corintios. Y después, en el lunes siguiente, día 3, le voy a dedicar a los últimos capítulos de 1 Corintios, donde trata de temas de resurrección de iglesia, de los problemas de la vida humana en el mundo. Después paso a la segunda carta a los Corintios, que es la más dura, la más fuerte, quizá la más compleja. Aquí sí que podemos decir, aquí diré un poco, que hay por lo menos tres cartas de Pablo que han sido recogidas por los redactores en una única, espléndida carta titulada Dos Corintios. Y después pasamos, el día 5, a Filipenses, con el himno a Cristo, carta de la cautividad, donde él dice que está en cautividad, donde está en Éfeso, de donde escribe también las cartas a los Corintios, básicamente. Y en este contexto, por indicación de nuestro hermano director, el padre Manuel, pues voy a introducir un poco las otras dos cartas de la cautividad, que son las de Colosenses y Efesios, posteriores, de unos discípulos que precisan, que concretizan, que abren temas de Pablo, pero que lo más seguro no son del mismo Pablo. Después tengo para el jueves de la semana siguiente la carta a los Gálatas, y para el viernes la carta a los Romanos. Todo esto está en unos folios que os mandé, que me gustaría que nos tuvierais presentes, si puede ser, si no, pues ya nos las apañamos, ya nos las arreglamos. Para cada día he mandado un esquema, para cada día, un esquema con los elementos básicos, con los temas fundamentales. Junto a esto, como ya soy viejo y se me olvidan las cosas, pues ¿qué he hecho? He escrito una especie de pequeño tratado de las cartas de Pablo, con esquemas que tengo ya preparados, con una traducción que hice hace tiempo de Pablo para la Biblia interconfesional en lengua castellana, que después no se adaptó del todo, pero a mí me valió mucho. Y sobre esa traducción que hice de todas las cartas de Pablo, estoy haciendo una lectura de Pablo, no un comentario que sería más complejo. El comentario de cada carta necesita mucho más material, mucha más detención en temas filológicos, históricos, literarios. Yo voy a hacer una lectura de Pablo. Y la estoy preparando con ocasión de este curso que me habéis ofrecido, que traza básicamente de las cartas auténticas de Pablo y del segundo Pablo, que es una continuación de Pablo después de su muerte. Y con esto tenemos la primera parte, la primera lección, que es llamada y misión de Pablo. En el folio que yo tengo aquí, que es el de este día, tenéis un esquema. No es que sea necesario que lo tengáis, pero puede ser interesante como modelo. Durante 30 años de profesor, todos los días llevaba a clase un folio. Un folio con un esquema. Procuraba hacer fotocopia al entrar en la universidad para los alumnos. Le daba a cada alumno un folio con el esquema de lo que iba a ser la lección. Y le decía, voy a desarrollar eso. No hace falta que llegue al final, pero vamos a conversar de ello. Y esto será como una guía, una guía para el conjunto de la clase. Entonces, comienzo hablando ya de cómo empieza este tema de Pablo. ¿Cómo comienza este tema? ¿Quién fue Pablo? ¿Cómo se atrevió a escribir lo que escribió? ¿Quién era? De Pablo se ha dicho todo lo que se puede decir. Todo. Desde que era un genio místico, puramente místico, como ha dicho el premio Nobel de la Paz Albert Schweitzer, que lo más importante de Pablo es la mística, la pura mística de Pablo. Una mística que se puede comparar con la mística de Oriente. Hasta los que dicen que fue un renegado judío y un hombre peligrosísimo, porque engañó a unos y a otros. Para otros ha sido el genio del cristianismo, aquel que logró que el camino de los discípulos de Jesús se convirtiera, de hecho, en esta iglesia que ha durado hasta hoy, porque en la línea de Santiago y de los parientes de Jesús, el Evangelio, la primera iglesia, hubiera terminado siendo un tipo de secta apocalíptica judía. En el camino de Pedro, que era muy bueno, el camino de los doce, la iglesia de Jesús no lograría tampoco arrancarse y salir fuera de aquel suelo judío-palestino. Pablo fue el que revolucionó a unos y a otros, pero Pablo no inventó, sino que entró en una iglesia que estaba ya formada, la iglesia llamada de los helenistas, que eran unos judeocristianos de Jerusalén y del entorno, que creían que esto del camino de Jesús no se podía explicar solamente en línea de renovación judía, sino que implicaba un nuevo comienzo, un tipo de nueva religión. Sigo todavía con un tema quizá secundario, pero significativo. Pablo es un tipo que tiene tres nombres, como tienen cantidad de personajes romanos, como puede ser Marco Tulio Cicerón. Marco es el nombre, Tulio es del gentilicio, de la clase, del gens, de la familia a la que pertenece y Cicerón ya es el nombre propio que es un mote. Tenía aquí un granito, un quíquero, que es un garbanzo, y le llamaban a Cicerón el garbanzito. Marco Tulio Cicerón. Este Pablo, pues tiene el nombre de Saulo. Saulo que es un nombre judío, el nombre del primer rey de Israel, según el libro del comienzo de la historia israelita. Después de Saulo Saúl, Saulo Saúl, Dino David, ¿recordáis? Y Pablo se llamaba esto, Saúl, Saulo, un nombre hebreo, un nombre hebreo que evoca que su familia pertenecía al clan o al grupo de los nacionalistas que evocaban a aquel primer rey, llamado esto, Saúl. Pero después, en el mundo griego, donde él se movió, el nombre Saúl no era, o Saulos, no era muy conocido y prefirieron llamarle Saulo. Saulo que es un nombre complejo. Saulo que significa, de alguna manera, el dulce. Algunos decían el amanerado y por eso, pues, él terminó tomando un nombre romano, que fue por el que terminó conociéndose, el nombre Paulus. Paulus o Pablo significa el pequeñito, el pequeño. Parece que era de estatura pequeña, pero no estamos seguros. Parece que tomó el nombre pequeño por decir, yo soy el pequeño, el último, el más pequeño de todos. Sea como fuere este, Saúl, de nombre judío clásico, Saulos, de nombre griego un poco así problemático. Y Pablo, el pequeño, terminó siendo el apóstol que renovó totalmente la iglesia. No la fundó, pero la renovó. No fue un impostor fanático, como algunos dicen. No fue un hombre astuto que quiso engañar a la gente. No fue el inventor del cristianismo. Estaba ya inventado, básicamente, porque él entró a la comunidad cristiana de Damasco. No fue el inventor del cristianismo. Empezó siendo un fariseo apasionado. Judío de raza, celoso de la ley, fariseo por opción. Un judío que vio dificultades en el cristianismo. Vio en el cristianismo dos dificultades. Primera dificultad. Si yo soy judío y los judíos estamos llamados a ser el pueblo mesiánico universal, no podemos acertar un mesías crucificado. Estos cristianos, que se llaman judíos, y ponen como mesías a un fracasado, a un crucificado, van en contra de Dios. Porque Dios no puede fracasar. Un crucificado no puede ser la señal de Dios. El mesías de Dios tiene que ser ¿quién? Alguien que cambie. Alguien que conquiste un nuevo pueblo. Alguien que instaure una nueva nación. Alguien que abra un camino político, social y cultural al que puedan unirse todos. Pero ¿a dónde podemos ir con un Jesús crucificado? Que ha sido además bien crucificado. Pablo dirá en la carta a los gálatas que según ley, tenía que morir. Según ley. Tenía que morir ¿por qué? Porque iba en contra de cantidad de cosas específicas del pueblo de Israel. Como puede haber un norteamericano al que se le llame traidor. ¿Por qué? Porque no acepta todos los elementos fundamentales del sueño americano de dominio sobre el mundo. Puede haber un español al que le llamen traidor. Porque no está de acuerdo con el tipo de rey de Estado unitario de España. Y con la política de carácter más o menos esto nacionalista y capitalista que está siguiendo España. Y en unos momentos difíciles como aquellos, se puede decir, o como estos, que un hombre honrado solo puede estar en una cárcel. Porque los hombres que mandan los gobiernos son la mayoría unos traidores. Sea como fuere, Pablo en su primer momento de judío celoso, creyó que Israel tenía que dominar el mundo entero. Tenía que ser el pueblo mesiánico que transformara todo. Y cuando vio a unos cristianos que decían que el Mesías era un crucificado, un fracasado, se sintió herido en lo más profundo. En lo más profundo de todo. Y tuvo una experiencia de Dios. Y él cuenta que se ha hecho cristiano por experiencia de Dios. Una experiencia que, como veré, no le vino de la nada. Él conocía el cristianismo. Lo conocía bastante bien. Pero lo conocía oponiéndose al cristianismo. Algunos dicen que solo los enemigos nos conocen bien. Que solo supo lo que había de fondo en el movimiento de Jesús. Un enemigo como Pablo. Que Santiago, el pariente de Jesús. El llamado, no obispo, pero sí líder de la iglesia de Jerusalén. Que el mismo Pedro, líder de los doce, tenían en sus manos un tesoro de evangelio que era una bomba atómica. Pero que no se habían dado cuenta de ello. Que pensaban que el evangelio era una pequeña cosita de transformación moral, de ser un poco mejores. Pero todo sigue igual. En contra de eso, Pablo se dio cuenta. De que si el evangelio era cierto, era una bomba. Una bomba que iba a destruir toda la tradición judía anterior. Que iba a cambiarlo todo. Todo lo anterior. Y por eso persiguió a los cristianos. Porque pensó que un movimiento como estos es peligrosísimo. Y que hay que atajarlo de raíz, de base. Cuanto antes mejor. Diré después cómo persiguió. Yo creo que no persiguió esto, queriendo matar a nadie. Metiendo a la cárcel. No lo sé. Eso dice el libro de los hechos. Lo que hizo es, en las sinagogas, se puso siempre en contra de los cristianos. Porque todavía, en ese momento, los cristianos eran un grupo, un grupo de renovación que asistía a la sinagoga. Que se mantenía dentro del judaísmo. Pero que cuestionaba el judaísmo. Vamos a ver. Actualmente, si uno de vosotros va a una parroquia así famosa, de Chicago, de San Antonio. Y en esa parroquia famosa está un líder, un presbiter, un obispo, hablando, diciendo cómo son las cosas. Si de repente viene un grupo y se levanta y dice, nosotros queremos hablar. Y eso no es así, señor obispo. Y eso no es así, señor párroco. Y estas cosas son distintas y hay que hacerlas distintas. Estos eran los cristianos de comunidades como la de Damasco, donde en medio de la celebración de la sinagoga se levantaban y presentaban cosas distintas, alternativas. Y en vez de seguir leyendo la ley y comentando el éxodo heléritico, decían, hay que seguir a Jesús. Y hay que encontrar los elementos clásicos y fundamentales del camino de Jesús. Esto es el lugar en el que comienza el camino de Pablo. De joven, en Damasco, miembro importante de la comunidad de Damasco, miembro radical de la comunidad de Damasco, un celoso del judaísmo, se opuso con fuerza, con violencia, no de muerte, pero violencia social, muy, muy intensa, contra el grupo de Dios, por su juicio, destruían absolutamente el camino israelita. El camino israelita que Dios había preparado durante mil años. El camino israelita que había pasado por cantidad de crisis fuertes. Desde la crisis de la destrucción del templo, el 587 a.C., con el exilio, la vuelta del exilio, los grupos distintos que habían surgido en el judaísmo, las dificultades que había entre grupos. Pero después de la guerra de los macabeos, esto en torno al año 176, 172 a.C., se formó casi una identidad judía más fuerte, con un grupo de saduceos que decían, cumplir la liturgia, venir al templo, y lo demás, todo es secundario. Los fariseos que se estaban haciendo con el control del judaísmo, algunos celotas que decían, esto de Israel solo se gana, ganando la guerra. Estos celotas que irán a la guerra a los pocos años de la muerte de Pablo. Pablo muere, lo más seguro, en torno al año 63. Cuatro años después estalla la guerra, llevada por unos fanáticos o patriotas. Según lo leáis, quizá patriotas, los mayores que han existido, en línea judía en todos los tiempos, que pensaban que el judaísmo tiene que ganar la guerra, y por guerra vamos a llevar la paz al mundo entero. Hay que matar a todos los malos, a los de Saddam Hussein y a los chinos, y si hacen falta los españoles que andan de mil medio perdidos. Y ganando nosotros la guerra, vamos a llevar el verdadero judaísmo al mundo entero. Evidentemente, Roma era poderosa en ese tiempo, quedaron destruidos los judíos en la guerra del 67 al 70, como sabéis, ¿verdad? Pues bien, volvemos atrás. ¿Dónde ha nacido Pablo? Lo más seguro que en Tarso de Cilicia. Él no lo dice, pero lo dice el libro de los hechos, y no tenemos dificultades en admitirlo. Era de familia judía intensa, bastante rica, bastante rica. El libro de los hechos supone que le pudieron pagar estudios en Jerusalén, con Gamaliel, el mayor maestro que había entonces bastante tolerante. Eso no es seguro, Pablo no lo dice. Y quizá, al defenderse en la carta a los gálatas o a los filipenses, lo podía haber puesto. De todas maneras, aunque no estudiara en la escuela rabínica de Jerusalén con Gamaliel, era un hombre que conocía bien, muy, muy bien, la ley judía, las tradiciones judías, en hebreo y en arameo, que eran sus dos lenguas originarias, arameo y hebreo. Lo más seguro que estudió en Tarso, Tarso de Cilicia, que está en la actual Asia Menor, Turquía. Un hombre muy versado en letras, en letras israelitas, bíblicas, como los rabinos judíos, pero ahora hay muchos rabinos judíos, rabinos, rabinos, que solo saben la Torah, la Mishnah, el Talmud y Hidalgo de Tava, de Kabbalah, pero no estudian las ciencias del mundo. El padre de Pablo, además de ser un gran judío, tenía que ser un hombre de cultura universal y le mandó a una escuela helenista. Y lo más seguro, en Tarso, estudió perfectamente bien el griego, la literatura griega, la retórica griega, las formas de pensamiento griego y romano. De alguna manera, él era judío judío, pero por otra parte, no se encontraba mal en Roma, en el Imperio Romano. El libro de los Hechos dice que era ciudadano romano, que tenía, por tanto, el pasaporte romano, es decir, que tenía el pasaporte de Estados Unidos o el de España que te garantía ciertos derechos, pero entonces, el ser ciudadano romano era mucho más que tener un pasaporte de identidad norteamericana. No es seguro que fuera ciudadano romano, no es seguro. Él no lo dice, aunque es muy posible que lo fuera. Él apela al juicio de Roma y se lo concede, según el libro de los Hechos. Por tanto, era un ciudadano importante, que estaba bien con Roma. Es como si un ciudadano, ¿de dónde? De Irak o ¿de dónde? Del centro de África, siendo juzgado por un tribunal iraquí o por un tribunal de Somalia, dice, yo apelo al tribunal de Estados Unidos. Y le hacen caso. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía dominio sobre aquella tierra, dominio militar y civil, y aceptan que pueda ser juzgado en Roma. En el tribunal del César. No quiere decir que estuviera el César sentado en el tribunal, pero en el tribunal supremo de Roma. Lo cual indica que era un hombre importante. Él dice, escribiendo a los filipenses, que yo podía confiar en la carne. Carne significa algo así como mi importancia como ciudadano, mi importancia como intelectual, mi importancia como hombre de saber, mi importancia por tener una serie de contactos importantes. Yo no soy un don nadie. Tengo una carne importante. Hoy en vez de carne diríamos una situación social. No tanto económica. En aquel tiempo el dinero era muy importante, pero no era tan importante como ahora. Los que estudian estas cosas dicen que, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, quizá el carnet de identidad más importante es el dinero que tienes. Y si tienes mucho dinero, a lo mejor puedes aspirar a ser presidente de Estados Unidos. Aunque también en Estados Unidos, junto a eso, hay las grandes familias sociales que tienen un prestigio social. En aquel tiempo, más que el dinero, que era importante, era el prestigio social. Él, sin embargo, al mismo tiempo, como todo maestro judío, era un trabajador. Actualmente hay un tipo de gente rica que no trabaja, o trabaja en negocios, sus negocios, en el judaísmo de entonces. Toda persona honrada tenía que ganarse la vida trabajando en un oficio. Y había muchos oficios. El oficio político para ciertas gentes de cierta clase social, oficio agrícola, o, sobre todo, los oficios de artesanía de diverso tipo. Y un buen judío podía dedicarle al día cinco horas al trabajo de artesano, de obrero, otras seis o siete horas al estudio de la ley, el resto a la familia y a dormir y a descansar, ¿verdad? Y Pablo tenía un oficio que era artesano, obrero, vinculado al trabajo del cuero. No sé cómo se le llama, por ahí, talabartería. Construcción de tiendas, parece que era lo suyo. ¿Y por qué en Damasco? Porque Damasco era la última gran puerta abierta hacia el desierto. Y el negocio más importante de Damasco era construir tiendas de campaña para todo tipo de árabes y gentes que se atrevieran a ir andando. En jornadas bastante duras, hasta Irak, hasta Irán, hasta Arabia, incluso hasta la India. Unas tiendas especialmente construidas para atravesar el desierto. Todavía en Marruecos hay gentes que dicen que viven en Jaimas, que son un tipo de tiendas de esas de campaña hechas con buen cuero. Pablo era un maestro artesano del cuero y se ganaba la vida con eso. Y al mismo tiempo estudiaba la ley. Esto va en contra de la tendencia romana que ha dominado en la Iglesia Latina, que ha sido una desgracia inmensa. Esa teoría romana según la cual los clérigos que leen no pueden tener trabajos. ¿Por qué? Porque tienen que dedicarse solo al estudio de la Biblia y a otras cosas de predicación y contemplación. En cambio, el judaísmo era una cultura donde se unía cinco o seis horas de trabajo diario y otras cinco o seis horas de trabajo intelectual al servicio de la ley, al servicio de la doctrina básica del judaísmo. Bueno, vuelvo otra vez a lo central. Sea como fuere, Pablo, un hombre importante de la comunidad de Damasco, muy importante, muy conocido. Un hombre que podía ser una promesa. ¿En el campo de qué? Del estudio de la ley, de los rabinos importantes que han marcado la historia del judaísmo posterior, Yohanan Ben-Sacaí, Gamaliel y otros muchos. Los maestros de la Mishná. Un maestro que podía haber renovado el judaísmo en la línea de Gilel, de Shamaí. Un hombre piadoso, por un lado, muy creyente en Dios, un poco fanático en el sentido en que defendía las cosas con radicalidad. Y por otra parte, muy identificado con lo que él llama el judaísmo de la carne. El judaísmo de la carne significa judaísmo nacional. Con su templo, con sus instituciones, con su doctrina especial, con su tierra, con su circuncisión, con las purezas del pueblo. Por tanto, lo que define, como dice la carta a los romanos en el capítulo 9, estos judíos son lo más grande que hay, y así yo me inclino ante ellos, porque, aunque yo he dejado de ser judío nacional, ellos tienen estas cosas que son importantísimas. Tienen que las promesas de Dios. ¿Qué más tienen? Tienen la ley. ¿Qué más tienen? Además de la ley y las promesas, tienen el culto. Además del culto que tienen, una especie de sabiduría popular inmensa, que tienen las alianzas, que tienen la tierra. Pues bien, de pronto, un día, por conflicto interior, por sabiduría fundamental, o porque Dios intervino en su corazón, Pablo siente, descubre que todo eso, en lo que él creía, era mentira. ¿Por qué? El judaísmo de ser es otra cosa. No sé si alguno de vosotros habéis tenido esa impresión. Todo en lo que habéis creído, de pronto, os parece mentira. Hemos estado, dirá el autor del libro de los hechos, dando coces contra el aguijón. Hemos ido defendiendo algo en contra de lo más profundo que llevábamos en el corazón, sin darnos cuenta. Y de pronto, como que el calcetín se vuelve y ves las cosas de otra manera. Perdóname que corte un momento. Yo era de un grupo en mi país, en el País Vasco, Euskadi, que era contrario a las ideas de Franco y todas estas cosas que actualmente están muy por el aire. El capitalismo, España unidad de destino en lo universal, España un pueblo que ha hecho lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo ha sido conquistar toda América, desde el Río Grande hasta, qué sé yo, hasta el sur de Argentina, España que es el pueblo. Y un sacerdote que era muy sabio nos enseñó el primero de una cosa que se llamaba entonces bachillerato, la escuela superior, porque estaba mi madre desterrada, por eso, por ser políticamente de otro grupo. Y nos hizo aprender la doctrina de lo que es España como el país central del mundo entero. Y cuando habíamos aprendido todo eso, nos dijo de pie. Todo eso que habéis aprendido es mentira. Totalmente mentira. Pero como mañana, en el examen ante el tribunal en Santander, la capital, no respondáis al pie de la letra, os parto de un tortazo la cara. Es decir, que San Pablo descubrió que aquellos argumentos que antes tenía en defensa del judaísmo iban en contra de la raíz de lo que él empieza a descubrir como Dios. Él lo dice así. Quiero que sepáis, hermanos, que mi Evangelio lo he aprendido desde Dios. Pues no me han enseñado otra gente, no he tenido catequistas cristianos. Entonces, yo conocí al cristianismo oponiéndome a él. Oponiéndome a él. Por fuerza. Y he sido en el judaísmo celoso. En defensa del judaísmo. Pero cuando el Dios que me eligió desde el vientre de mi madre quiso revelar en mí a su hijo para que lo anuncien los gentiles, es decir, de pronto, descubre Pablo por dentro, se da cuenta por dentro, Pablo, que este Jesús frutificado no es un maldito, un enemigo de Israel, sino el hijo de Dios. Pablo descubre que este Jesús no va en contra del judaísmo, sino que es el que puede extender el judaísmo, el verdadero judaísmo, el judaísmo del Espíritu, al mundo entero. Y que él, Pablo, un perseguidor de los cristianos, tiene una tarea. Una tarea que le encarga Dios. ¿Qué tarea le encarga Dios? Lo descubre por dentro. Que diga esto a los gentiles. Yo te he preparado, igual que se dice de Isaías o de Jeremías, de otros profetas, yo te he preparado para que seas apóstol de los gentiles. Repito, el problema era, ¿puede ser Mesías de Israel un crucificado? ¿Puede ser una víctima como Jesús, un fracasado, aquel en quien Dios nos habla? El otro tema es, ¿cómo se puede llegar a la unión de todos los hombres? ¿Se puede llegar a la unión de todos los hombres desde el poder, con bombas atórmicas? ¿Se puede llegar al mundo entero con la razón de la ley? ¿O al mundo entero solo se va desde la pobreza, desde la entrega de la vida, desde las víctimas? Este es el tema clave de la experiencia de Pablo. Y Pablo se deja transformar por dentro. Pablo no se convierte a otra cosa, sino que se convierte al judaísmo del espíritu, al judaísmo interior, al judaísmo universal que él ve en Jesús. Él lo dice, yo dejo de ser judío y voy a empezar a ser cristiano. Nada de eso. Él dice, yo voy a ser judío, auténticamente judío, pero judío universal, judío de Jesús. Porque el Jesús crucificado es el auténtico Mesías. El Mesías no es el hijo de David que va a conquistar el mundo y va a derrotar a los idumeos y a los sirios y a los romanos. El verdadero Mesías de Dios es el que se deja morir por ser fiel a la verdad. Por lo tanto, la universalidad, la fraternidad universal no viene por el poder ni por el dinero, viene por el amor desde la entrega de la vida. Pablo descubre eso como una experiencia de Dios. Dios le ha hablado. ¿Podemos nosotros hoy decir que Dios le ha hablado? Él dice que sí, que le ha hablado Dios. Que Dios se le ha manifestado y le ha dicho, yo te he escogido. Y él se siente llamado y transformado por esta voz de Dios que le habla al corazón. Esta voz de Dios le hace cambiar totalmente, de manera total. Dice así en la carta a los hilipenses, las cosas que antes para mí eran ganancia, he descubierto que son una pérdida por Cristo. ¿Qué era ganancia? Tener razón. ¿Qué era ganancia? Que gane el judaísmo de la ley. ¿Qué era ganancia? Que todos cumplan la ley. Que todos se circunciden. Que todos los pueblos del mundo se inclinen ante los judíos. Que los judíos tengan el dominio universal sobre el mundo. Ahora bien, porque Roma era un poder, bueno, bastante bonito, pero era malísimo porque era dictatorial y dominaba el mundo solo a través del ejército. Pues bien, los judíos pensaban que iban a ser pues los señores del mundo conforme a la promesa aquella que decía en Isaías capítulo 2 versos 2 al 4 vendrán todos a Jerusalén y en Jerusalén les enseñaremos la ley y transformarán las armas en qué? En instrumentos de paz, etc. Esta llamada de Pablo no es una conversión a otra religión, sino que es una llamada, una vocación para vivir radicalmente el judaísmo según Jesús. Pablo en este momento descubre que tiene que dejar todo, todo lo anterior, todo lo que para mí era ganancia es una pérdida, es como el estiércol, algo que hay que echar a un lado. Considero todo, Filipenses 3, 7, como pérdida en comparación con lo incomparable que es conocer a Jesús, al Dios crucificado, al Dios que está en las víctimas, al Dios que por amor ha muerto por mí y que merece la pena perderlo todo por ese Dios crucificado. Sigue diciendo yo no me he hecho seguidor de Jesús porque me faltara algo, sino que podía haber vivido perfectamente bien como judío. Aventajaba en el judaísmo a la mayoría de las gentes de mi pueblo. Carta de los Gálatas, capítulo 1, verso 13. Era muy celoso de las tradiciones de mis padres. Podía haber llegado a ser no sumo sacerdote porque era él mismo lo dice de la tribu de Benjamín de la de Saúl, no de la de Judá y los sacerdotes, no, no de la de Levi y la de los, perdonad, sí, era de la tribu de Benjamín, no de la de Levi y solo los de Levi podían ser sacerdotes. Pero él podía ser el gran maestro de Israel, como Gilel, como otros. Pero Dios que me llamó y me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia y quiso revelar en mí y por mí a su hijo, dejé todo. Dejé Damasco donde era predicador celoso, donde tenía mi negocio de tiendas y me fui a anunciar el nuevo judaísmo. ¿Y dónde fue Pablo? Esto es algo que de vez en cuando lo ponemos a un lado, no nos damos cuenta de ello y dice, me fui a Arabia y estuve tres años en Arabia. ¿Y por qué en Arabia? Arabia era un sitio muy grande. Arabia empezaba allí. A un kilómetro de Damasco estaba Arabia, donde hablaban arameo pero también árabe, tribus árabes. Tribus árabes que llegaban hasta la Meca, que llegaban hasta Irak. Tribus árabes que tenían un tráfico inmenso de comercio. La capital de los nabateos, Damasco, tenía un reyezuelo nabateo, la capital de los nabateos. ¿Cuál era? Seguro que la conocéis. Los que os gusta salir por ahí y ver ciudades fantásticas, la ciudad más fantástica del mundo árabe, que actualmente es Jordania, capital de los nabateos, ¿cómo se llama? Petra. ¿Recordáis, verdad? Petra. La ciudad de las calles, una ciudad espléndida. Y había un reyezuelo que estaba en Petra y en Damasco, que era el Etenarca, que era enemigo cordial del reyezuelo que había en Galilea. El reyezuelo que había en Galilea era de los Herodes. Era Herodes, el pequeño, no el Herodes grande, sino Herodes Antipas, ¿verdad? Y en otro lado estaba, allá, entre Damasco y Petra, otro gobernante que dependía de Roma, pero que tenía una cultura distinta, el rey de los nabateos, que se llamaba Aretas. ¿Y sabéis que Aretas y este Herodes andaban en guerra? Lo cuenta el Evangelio de San Mateo, porque la hija de Aretas se casó con Antipas y Antipas fue a filo de casa y ya se fue, hicieron una guerra hasta que vino Roma y los dijo que no hicieron la guerra. Bueno, dominaba en Damasco Aretas. ¿Qué hizo tres años San Pablo? Me gustaría muchísimo. No estaría dando esta clase, estaría contemplando la grandeza de Dios si supiera lo que hizo Pablo tres años en tierra árabe. ¿Cómo predicó? ¿De qué manera habló de Jesús? ¿O estuvo tres años en meditación profunda en una cueva? ¿O fue hasta el monte Sinaí que dice San Pablo que está en Arabia? ¿Recordáis que en la carta a los Colosenses dice que el monte Sinaí está en Arabia? ¿O fue al monte Sinaí ahí como fue quien Moisés y como fue quien también Elías? ¿O qué hizo? ¿O fue hasta Palmira donde había una reina poderosísima que intentaba hacer guerra contra Roma? ¿Qué hacía Pablo? Lo más seguro que Pablo pensó que el Mesías Jesús que había muerto tiene que venir enseguida. ¿A qué? A manifestar su reino. Nos queda poquísimo tiempo. ¿Y de dónde va a venir Jesús? Según profecías de Isaías Jesús vendría de Arabia de Oriente. Para la Biblia antigua Grecia y Roma eran tierra bárbara era tierra posterior. Según la Biblia antigua la capital del mundo era Oriente Persia Irak lo que hoy llamaríamos Babilonia y de Oriente vendría el Mesías. ¿Qué otro evangelista importantísimo creía que los primeros que tienen que venir a adorar al Mesías vienen de Oriente? Porque siempre se ha dicho esto. ¿En qué evangelio está esto? En el evangelio de San Mateo que dice en forma simbólica preciosa que cuando nace Jesús los primeros que vienen a verle son unos príncipes magos sabios de Oriente de Persia de Mesopotamia porque ellos son los primeros que tienen que convertirse. Después Pablo cambiará dejará la misión en Arabia en Damasco irá a Jerusalén se acercará a Antioquía y pondrá la sede de su misión en torno a lo que actualmente es Grecia y Turquía en torno a la Turquía actual Éfeso y en la Grecia actual Corinto. O sea que yo creo que en tres años Pablo estuvo predicando predicando el Evangelio intentando convertir a gente sobre todo árabes gente del desierto convertirles de que Jesús judío era Mesías para ir como los reyes magos a Jerusalén para que viniera Jesús a Jerusalén. Repito esto porque es fundamental. Pablo era un hombre muy metido en su tiempo muy identificado con su tiempo un hombre que creía que el judaísmo tenía que triunfar primero de forma legal ganando la guerra imponiéndose al mundo entero después al tener la experiencia de convertirse a Jesús el judaísmo de Jesús tenía que triunfar al modo pacífico se iba a manifestar Jesús como amor como perdón como camino de dar la vida por los demás y se iba a manifestar ¿en dónde? en Jerusalén y había que llevar gente a Jerusalén para cuando Jesús se manifestara y viniera y todo esto fue un camino espléndido espléndido repito esto porque es muy importante cuando Dios me llamó no consulté con nadie y pensé que ya sabía lo que tenía que hacer no fui a Jerusalén donde estaban los apóstoles anteriores no fui a Galilea esto no lo pone lo digo yo no fui a Galilea donde está quizá la madre de Jesús ni fui a Jerusalén o Galilea donde dicen que está Magdalena que hubiera sido bonito hablar con ella no fui a Galilea ni a Jerusalén fui a Oriente a tierra de los árabes y estuve tres años predicando en tierra de árabes más tarde Pablo dialogará con el judaísmo helenista de occidente más occidente Turquía y Grecia Pablo querrá llegar a dónde hasta Roma que le parece el centro del mundo ya ha cambiado y Pablo muere con la intención de llegar a dónde carta a los romanos el mundo entero era el Mediterráneo y el Mediterráneo llegaba como para un yanqui que el mundo entero es desde Nueva York a Los Ángeles de un sitio a otro pues así el mundo entero era del Mediterráneo Oriental de Siria a Jerusalén al Mediterráneo Occidental en el Mediterráneo Occidental estaba el fin del mundo y el fin del mundo como era España claro España y terminaba en España y él dice que quiere llegar a España porque quiere predicar el Evangelio en el mundo entero recordáis ¿verdad? y así escribe a los romanos pero parece que muere antes de llegar a España gracias a Dios porque si llega a lo mejor nos convierte y éramos distintos ¿verdad? bueno dejo esto Pablo va a Oriente y predica en los en las tierras en las tierras de Oriente el Evangelio y no sé cómo lo predico me gustaría verlo en Palmira en Petra en los oasis del desierto él tenía que conocer esa tierra porque había dedicado años quizá 10 años haciendo tiendas de campaña para esa gente los árabes seguro que tenía contactos comerciales y amistosos en esa zona en qué lengua hablaba un poco griego lengua de todos un poco arameo lengua de todos y también seguro el árabe el árabe de los nabateos esa misión con los que habitan en tiendas si hubiera triunfado hubiera cambiado el mundo entero porque por esa tierra la misión terminó pronto el cristianismo vino más hacia occidente hacia oriente sí llegó a Persia pero apenas llegó a la India llegó a Persia pero no llegó a China y estamos todavía hoy casi casi con una misión cristiana en el mismo lugar donde nos dejó San Pablo pero todo esto termina diciendo que esta misión fue apocalíptica yo creo que si apocalíptica significa que va a venir Jesús y va a resolver en las cosas todavía cuando cuando comenta las cosas con los tesalonicenses recordáis que le preguntan los de tesalonicenses y qué pasa con los que mueren tú nos has dicho que va a llegar Jesús y que vamos a salir todos a su encuentro y Pablo les tiene que explicar bueno los que mueren primero morirán pero después nosotros los que no muramos o sea que él cree que en 10, 15, 20 años a lo más el mundo se acaba está equivocado no está equivocado en ningún sentido este mundo tal como está tenía que acabar tenía que llegar Jesús hoy no dice mucha gente que al camino que seguimos en 30, 40, 50, 100 años destruimos el planeta Tierra y muchos sabios entre ellos muchos norteamericanos dicen que a la Tierra le quedan 100 años de vida si seguimos a este tren de despilfarro a este tren de destrucción de las fuentes de energía de polución etcétera etcétera él pensaba que esto se acaba y que tiene que terminar y que vendrá Jesús y que cambiará Jesús pero es como en aquellos cuentos donde tú estás diciendo al sabio ven ven y el sabio no viene estás perdido en el bosque y dices ven ven y vas escuchando una voz que te dice arréglate tú aprende a resolver tú los problemas así va aprendiendo a resolver los problemas Pablo y llego a una cosa fundamental que es que al cabo de tres años dice el que vuelve a Damasco y en Damasco se pone a qué sé yo a culminar su camino la historia esta la cuenta el libro de los hechos de forma espléndida pero más bonita la cuenta San Pablo en la carta segunda a los corintios capítulo 2 verso 13 ha contado dos calamidades recordáis perdonad el capítulo 11 habéis leído alguna vez el capítulo 11 de corintios llegaremos a ello la semana que viene donde Pablo hace una lista de 20 calamidades que le han pasado si alguien ha sufrido calamidades yo más he estado en el fondo del mar dos o tres noches me han condenado a muerte varias veces me han dado latigazos he tenido peligros de ladrones de gente de mi tierra de falsos hermanos he pasado hambre y sed he cruzado ríos y me llevaba el agua y como última de las dificultades cuenta esta me voy a gloriar de mi última dificultad el Dios Padre sabe que no miento en Damasco cuando el gobernador Etemar Caaretas reyesuelo árabe navateo al servicio de Roma había encerrado la ciudad de los damascenos para prenderme o sea que había vuelto Damasco había creado mucha inquietud en la ciudad se habían levantado unos y otros por causa de Pablo tendrá razón Pablo o no la tendrá cuando estaba toda la ciudad conmovida casi en un tipo de guerra civil dice pero fui descolgado del muro una noche por una ventana en una canasta y escapé de sus manos esto lo cuenta lamentándose no como algo glorioso tuve que escapar y llevo en mi alma esta esta gran esto herida de haber tenido que escapar de haber fracasado en Damasco y los hermanos me obligaron a salir hubiera sido bueno que Pablo quedara y quizá le mataran en Damasco a los tres años de su transformación el año 35 o fue bueno que los hermanos dijeran Pablo nos obedeces aquí eres un problema tal como tú andas no se puede seguir y de noche por el lugar más escondido le bajaron en una canasta con cuerdas lo más seguro que Pablo no fue solo sino que pusieron dos guías de esos que saben atravesar montañas y valles ¿cómo llamáis a esos que van escapados? que no les agarra la policía que son expertos en atravesar fronteras y pasar esto guardias de policías y de federales así Pablo se escapa de Damasco tuvo que ser un camino espléndido durísimo de Damasco a Jerusalén son tres días cuatro días de camino seguro que no pudo ir por los caminos transitados porque estaba la policía que hubieron que ir por caminos del desierto y de bosque y llegan a Jerusalén y en Jerusalén ya no gobernaba el rey Aretas y allí puede presentarse por fin ante Pedro y ante ante quién ante Pedro y ante Santiago y qué les dice cómo se atreve a presentarse seguro que me conocéis sabéis quién era cómo perseguía llevo tres años llevando un camión he fracasado y aquí estoy vengo a estar un tiempo con vosotros a aprender con vosotros y después seguiré mi camino dice el libro dio la carta a los galatas que estuvo quince días dice que básicamente sólo habló con los dirigentes de la comunidad especialmente con Pedro y quiso que compulsar con él el camino del Evangelio compulsar con él el camino del Evangelio ¿por qué? porque se dio cuenta de que no podía andar a solas como había estado antes en el desierto en Arabia sino que quería estar con los hermanos y los hermanos le dan la mano le aceptan pero aquí tenemos dos vertientes dos formas de contarse la historia Pablo dice en la carta a los galatas que se fue él a los quince días que Jerusalén no intentó hacer misión que simplemente quería estar en paz con Pedro y con Santiago los dos grandes dirigentes fijaos que no hay los doce los doce se han ido por ahí o han desaparecido no dice que habló con Magdalena ni con la madre de Jesús ni con ninguno más sólo dice con Pedro y con Santiago y dice que que le aceptan que le aceptan catorce años después volverá para tratar de cómo hacer la misión y hubo mucho lío en Jerusalén pero también Pedro Santiago a los que se une Juan que aparece como la tercera columna le dan la mano recordáis verdad de eso hablaré mañana o sea que hermano Javier hermano Javier ¿me escuchas? si yo termino ya verdad no no terminas este va que te parece hacemos este un momentito para preguntas comentarios y todavía queda otra otra hora vale yo yo pensé sí me parece muy bien entonces me dejas dos minutitos para anunciar lo que llega y después si hay preguntas suficientes quedamos con las preguntas y si no yo expreso un poco más lo que quiero decir es que Pablo se va de Jerusalén llega a la zona suya a Cilicia y Antioquía en Antioquía se encuentra con una iglesia bien establecida y le va a buscar Bernabé y le dice Pablo vente aquí tenemos mucho que hacer y Pablo durante 11 o 14 años es un trabajador fuerte en la iglesia de Antioquía donde aprende de la iglesia anterior todas las cosas que tiene que aprender después vendrá la gran crisis de si se circuncidan o no subirá a Jerusalén se hará el congreso de Jerusalén volverá a Antioquía y terminará quedando solo haciendo sumisión a solas pero esto os lo explicaría si tengo un poco de tiempo después pero si no me preguntáis o intervenís y hablamos de esto que yo creo que es bastante importante el tema que está en fondo de lo que os he dicho o sea que el tiempo que tú quieras descansamos tomáis una una Coca-Cola lo que sea y descansamos no vamos a aprovecharte vamos a este a exprimirte todo tu conocimiento pero me gustaría invitar a los hermanos y a las hermanas que abran sus micrófonos por si tienen alguna pregunta para Javier este yo tengo un par de preguntas pero primero quiero que ustedes este que ustedes se sientan libres Juan Pablo ok yo tengo la pregunta que yo tengo como Pablo tiene tiene tres nombres es Marcos es Saulo y es Pablo no es Saúl perdona Marcos no es Saúl no Marcos era otro con el que tuvo el lío ¿verdad? si por eso estaba yo un poquito confundido vale dime dime perdona ok entonces bueno de todas maneras estaba yo un poquito confundido en eso lo que yo quería preguntar básicamente es cuando nosotros vemos por ejemplo en la historia podríamos decir o sea el texto bíblico es polisénico con muchos significados podríamos decir que la historia también y mi pregunta es porque por ejemplo yo uso mucho la Biblia latinoamericana y en el pie de página tiene mucho acerca de la historia de Pablo acerca de la historia de los evangelios de todas estas cosas que pasaron y hay veces que hay un poquito como de vamos a decir que como de que acá dicen una cosa pero acá dicen todo lo contrario podríamos decir que también la historia de Pablo se podría decir que podríamos decir que es polisémico también sí este tema lo iremos viendo a lo largo de estos 10 días de clase lo veréis también también con el profesor Villalobos con la herencia de Pablo porque la herencia de Pablo enseguida se dividió ya Pablo fue un hombre discutidísimo desde pronto y unos hay paulinos de izquierda diríamos así que van a un tipo de gnosis de espiritualismo paulinos de derecha que van a un tipo de organización aquí lo de Pablo exige una organización fuerte y lo que hace falta es que haya unos buenos obispos para que organicen esto pero Pablo queda ahí siempre latente con muchas posibilidades de interpretación y a lo largo de la iglesia parte de la iglesia ha sido un intento de entender a Pablo y en ese intento de entender a Pablo a ese Pablo polisémico lleno de posibilidades pues hay figuras puntales como San Agustín que ha sido un benefactor inmenso pero también yo creo un hombre un poco a veces peligroso porque ha estrechado a Pablo está Lutero que ha sido un hombre genial pero también quizá ha dejado de lado cosas de Pablo yo creo que todavía estamos en un momento para releer a Pablo para aprender de Pablo que tiene cosas contradictorias yo tendería a decir que no pero eso perdón a lo mejor no estáis todos de acuerdo nosotros tenemos occidentales si os sentís occidentales una lógica unívoca las cosas tienen sólo un único sentido en una única línea en cambio los orientales tienden a decir que las cosas tienen varios sentidos y que se dicen en varias perspectivas y así en Pablo hay perspectivas distintas no solamente en romanos y gálatas sino también en corintios y en otras cartas de manera que unos pueden tomar un hilo y otros tomar otro hilo y en ese sentido hay una polisemia como tú dices y San Pablo se ha podido leer de diversas maneras yo creo que nosotros la iglesia católica un poco en general hemos como diría yo domesticado a Pablo hemos hecho un Pablo muy domesticado quizá peor hasta domado a veces Pablo ha perdido su riqueza su valentía su libertad su atrevimiento ¿verdad? y en ese sentido tendríamos que atrevernos a volver a Pablo veamos lo que tú dices es absolutamente cierto y no es solamente de hoy sino de todo el curso y de lo que seguiréis viendo en los demás momentos de este curso muchas gracias Javier ¿alguien más tiene alguna pregunta para Javier? ¿noel? ¿yo? ¿o Jaime? sí lo que comentaste lo que comentó recién el profesor esto de la inminente llegada o regreso de Jesús después de su muerte ¿no? como Pablo en sus cartas insiste mucho en el tema de la resurrección Jesús resucitó y el conflicto que estaba provocando en la comunidad este tema que Jesús no volvía y no volvía tú haces ahí un comentario ¿no es cierto? que en realidad Pablo hace como una nueva visión de la necesidad de que el mundo actual presente con la realidad que vive tiene que terminar y empezar como un nuevo tiempo si podrías comentar algo más sobre eso sí, oye perdona Manuel que antes no me daba cuenta de que eras tú el que habías preguntado porque soy un poco viejo y a veces se me van no, yo no he preguntado todavía Juan Pablo yo después ahorita que terminen ellos tengo unas preguntas de acuerdo pero no unas preguntas tú tienes que decir lo que tú ves a ver en aquel tiempo en aquel tiempo si no la mitad una tercera parte de los judíos pensaban que esto acaba acaba en primer lugar porque tal como está el mundo no puede seguir tal como está la opresión de los pobres la injusticia no puede seguir acaba porque Dios tiene que venir y arreglar él los temas todos los apocalípticos dicen que esto acaba entre los libros apocalípticos bíblicos hay muchísimos que no están en la biblia pero el más importante de la biblia es el libro de Daniel el libro de Daniel cree por una parte que no queda nada quedan unos meses para que venga el fin en la guerra de los macabeos y no viene el fin el mismo libro de los macabeos cree que de alguna manera este fin va a tardar un poco más pero va a ser enseguida y tampoco viene enseguida y termina el libro de los macabeos en el capítulo perdonen el libro de Daniel no de los macabeos también en los macabeos pasa eso pero hay macabeos que piensan que el mundo termina y otros que el mundo no termina sino que vamos a mandar nosotros ¿verdad? sobre todo el primer libro de los macabeos el libro de Daniel capítulo 12 termina diciendo que esto tiene que acabar por ronto cuando va a acabar cuando fracase aquel emperador que dicen que era malo malo antíoco ¿verdad? y que vendrá a Jerusalén y allí una piedra pequeña Dios saldrá a su encuentro y será vencido y no se cumple eso y tienen que seguir viviendo y a partir de eso en ese contexto se interpretan las 40 semanas ¿recordáis? cuando acaba este mundo y esto les ha fascinado a cantidad sobre todo de norteamericanos protestantes que han creado grupos y grupos de iglesias adventistas de diverso tipo y testigos de diverso tipo que han hecho números y números diciendo cuando acaba el mundo y nunca ha terminado entonces lo más seguro es que en el fondo de ese viene el fin hay otra cosa ¿qué significa vivir abiertos ante el fin? ¿y cómo se entiende el fin? cronológicamente dentro de dos años acaba dentro de tres meses hay elecciones en norteamérica dentro de quince meses puede acabar el mundo o se trata de otra cosa Jesús utiliza también este lenguaje no acabará esta generación y sin embargo este mundo externamente no acaba pues bien Pablo puede decir que ha acabado pero de otra manera que se ha cumplido ya el fin del mundo con la resurrección y que por tanto por una parte pueden quedar unos años pocos años y el mundo acaba pero por otra parte tenemos todo el tiempo de la vida por delante y no os preocupéis de si esto dura cinco años quince años veinte años estamos en los últimos tiempos vivir sabiendo que no tenéis nada 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 importante que hacer porque ya ha venido Jesús y nos ha salvado nos ha transformado ¿cómo vivir sabiendo que la figura de este mundo pasa? ¿cómo vivir sabiendo que ya nada es importante? nada es definitivo ni tener mucho dinero ni tener poco ni estar casado ni estar soltero ni ser una cosa ni otra lo único importante es la fidelidad a la vida y eso lo va descubriendo Pablo poco a poco Pablo se equivoca no se equivoca porque eso es la vida y en la vida pues hay procesos Jesús no más seguro que en un momento determinado pensó que el mundo termina con Juan Bautista fue discípulo de Juan Bautista después fue a Galilea y predicó y predicó que el reino viene y pensó que iba a venir enseguida y no vino de esa manera y fue a Jerusalén y vio que que le iban a matar y y se dejó en manos de Dios pensando que ese era el camino de Dios o sea que así de esa manera Pablo va rectificando en el camino y en ese camino estamos también nosotros yo creería que hay que acentuar por una parte viene el Señor Jesús está ya presente y por otra parte tenemos toda la historia por delante como historia de preparación de la vida total final definitiva de Jesús ¿verdad? y de eso tratarán los sucesores de Pablo los gnósticos que dirán no importa que venga si ya ha venido si ya ha venido y lo único que importa es la salvación interior otros como los montanistas dirán tiene que cambiar esto radicalmente y aquí seguimos habiendo seguimos estando personas que tenemos distintas sensibilidades y podemos en ese camino pues basarnos en unas etapas en unas palabras o en otras de Pablo Javier ahora si hablo yo hablo Manuel este primeramente felicitarte por la reconstrucción que haces de Pablo con los pocos datos que hay y la otra cosa me gustaría preguntarte ¿cuál es tu postura ante desde mi punto de vista la gente siempre ha hecho una reconstrucción de Pablo partiendo de Lucas de los hechos de los apóstoles y desde mi punto de vista Lucas es bien tendencioso este y me parece que metodológicamente no debería de ir por allí el asunto por eso es que me gusta este primeramente estos que vas apuntando de que Pablo no fue ciudadano este romano que solamente lo dice Lucas que no lo dice Pablo en sus siete cartas porque parece que hay una tendencia en hacerlo ciudadano romano especialmente en Estados Unidos la otra cosa también en cuestión de Lucas no dice Lucas dice que fue inmediatamente a Arabia Pablo dice que no fue a Arabia inmediatamente también la idea en que tienes de ver a Pablo como no converso que lo ha celebrado la iglesia y lo sigue celebrando sino más bien como una persona que en tus palabras como del judaísmo universal que presenta Pablo con esta realidad y yo creo que en esta nueva búsqueda deberíamos de comenzar con lo que Pablo nos dice en sus cartas porque si comenzamos con lo que Lucas ya está haciendo la relectura de Pablo y esto es lo que la iglesia siempre ha hecho casi basado en lo que Lucas dice entonces este no sé cómo cómo ves tú este acercamiento de reconstruir a Pablo a partir de lo que Pablo nos cuenta y luego hacer la relectura de Lucas porque la verdad es que cuando Lucas reinterpreta a Pablo pues hay muchas cosas que Lucas no menciona de Pablo y que Pablo menciona en sus cartas así como que dice uno bueno como que es muy tendencioso yo le tengo un cariño inmenso a Lucas inmenso pero es tendenciosísimo como tiene que ser porque escribe una historia de Pablo la que a él le interesa y reconstruye la figura de Pablo para un tiempo distinto en un imperio distinto en unas circunstancias distintas y a pesar de eso conserva ciertos datos que van bien en el sentido en que presenta a Pablo después de lo de los doce en Jerusalén después de la iglesia de Antioquía presenta las dificultades de Pablo las dificultades de Pablo con la circuncisión y presenta la ruptura de Pablo respecto a Pedro y presenta otras cosas y lo hace bastante bien pero es muy muy tendencioso y en ese sentido yo creería que Pablo es un romano importante y que apela creo que apela creo que eso se puede de alguna manera aceptar que él esto va a ser juzgado en Roma y que va a ser juzgado en Roma porque le llevan allí de alguna manera puede él haber apelado a Roma como un ciudadano de primerísima clase ante Claudio o alguno de los de la familia de Herodes yo creo que la tradición de Roma es importante que es verdadera creo que Pablo tiene el último fracaso a mi juicio el más importante ver es eso mañana cuando sube con la colecta lleva tres años preparando la colecta teológicamente socialmente económicamente haciendo todos los equilibrios posibles para ir a Jerusalén con el signo de un dinero como señal de que las iglesias de los gentiles aceptan la matriz judía del cristianismo y va con un cuidado increíble la carta a los romanos dice que va con miedo hechos dice que sube que tiene problemas que tiene problemas allá en Jerusalén lo hace bastante bonito todo eso de los problemas mañana hablaré de eso y silencia lo más importante de todo no sabemos si la iglesia de Jerusalén acepta el dinero de Pablo o no yo tengo la impresión de que no de que la iglesia de Jerusalén cuando Pablo sube con muchísimo dinero a Jerusalén muchísimo para entonces ha llevado tiempo y tiempo colectando dinero para decirles a los de Jerusalén que ellos los gentiles le reconocen y quieren estar en fraternidad con ellos tengo la impresión lo veré mañana de que la iglesia de Jerusalén abandona a Pablo y de que la presión nacionalista judía vence al espíritu cristiano fuerte de fraternidad entre Pablo las iglesias de los gentiles y la iglesia de Jerusalén siendo santos Santiago y Pablo santos así entre comillas ¿verdad? ¿dónde está Pedro? no sé tengo la impresión de que es cierto que le llevan a juzgar a Roma porque es un personaje importante porque ha hecho problemas en aquella zona y que en Roma como dice Clemente entre las razones de la condena de Jesús la más importante son problemas entre cristianos eso está clarísimo en la carta de Clemente es decir que cristianos judeocristianos que ponen por delante la nación israelita y la línea de Pablo que quiere mantenerse judío pero de otra manera que eso constituye un choque fundamental y de que Pedro y Pablo no mueren como santitos en Jerusalén sino que mueren como santos evidente pero que al menos Pablo muere traicionado por parte de sus hermanos tenemos una historia dura la que tendríamos que volver a recuperar y en ese sentido pues este Hechos ha hecho una labor absolutamente impagable ¿sabes cuál es la labor imparable? digo impagable que por Hechos y otros como el autor de Hechos las cartas de Pablo se conservan porque si no hubiera habido Hechos y no hubiera habido otra gente como Hechos las cartas de Pablo se hubieran perdido hubieran pasado a Montano o hubieran pasado a Quien a los gnósticos y la gran iglesia no hubiera aceptado a Pablo no sé si me explico y en ese sentido fue necesario eso para que la iglesia aceptara a Pablo y otra cosa el último escrito del Nuevo Testamento uno de los más interesantes es la segunda carta de Pedro ¿verdad? escrito quizá en el año 130 o así donde habla de problemas de un tipo y de otro y se atreve a presentar una carta que es la última del canon seguro temporalmente la escribe en nombre de Pedro un cristiano de una línea pero que quiere mantener a Pablo en la iglesia y en el canon y una de las cosas que dice la segunda de Pedro no tengo aquí la cita la miráis hermanos hay gente por ahí que está tergiversando las cosas de nuestro querísimo hermano Pablo que son difíciles de entender pero hay que admitirle también a ese y por tanto por tanto Pablo es importante aunque este autor de la carta segunda a Pedro no sea de línea paulina y él se presenta como quien como prácticamente su carta es una copia de la carta de Judas y Judas se presenta como intérprete de Santiago o sea que hay un pacto entre iglesias que es a mi juicio lo más interesante del Nuevo Testamento el pacto entre las iglesias de tipo judío más o menos de Santiago gnóstico las iglesias de tipo más de Pedro las más de Pablo aunque la herencia de Pablo ha sido la más seguida y por otra parte la menos aceptada en el conjunto de la iglesia y por ahí yo diría que el libro de los hechos hay que leerlo y leerlo muy bien y leerlo como una novelita y así mi hermano y amigos en Envidal amigo del alma que ha muerto hace dos años que es el que tiene las cosas a mi juicio más interesantes de Pablo cuando habla de la conversión de Pablo según eso dice claro eso es ya una novela romántica por los cristianos para poner de relieve a Pablo como héroe pero así no se puede explicar hay que explicar las cosas desde las cartas de Pablo perdóname muy bien no 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 muy bien gracias alguien más tiene alguna pregunta para Marta Barrientos Martita diga yo quiero regresar a la a la palabra conversión que a mí me encantó lo que él escribió que dice que es experiencia que es de transformación personal y que es la que esta revelación de Dios que le transforma y le llama como transformaba y llamaba a los antiguos profetas a mí me encanta eso pero hablando sobre eso porque mucha gente toma esta conversión como algo literal de que lo tumbó de un caballo y todo toda esta esta escena como dice el profesor es simbólico y eso es lo que yo me gustaría que me explicara un poquito más muy bien Martita si yo diría gracias Marta yo diría que es algo fundamental esto de la como ya le llamaría yo de experiencia de Jesús hijo de Dios esa experiencia habría que explicar con elementos psicológicos es muy posible que en el fondo de Pablo estaba ganando el camino Jesús cada vez más y él se daba cuenta de que él estaba persiguiendo a alguien Jesús y que era un problema suyo no resuelto el que estaba él intentando resolver con violencia la mayor parte de los violentos suelen ser gente que no tienen paz interior aunque Pablo tenía paz él nunca se presenta como un hombre inquieto angustiado de todas maneras si perseguía a los cristianos si quería expulsarles de la sinagoga si utilizaba los medios sinagogales para impedir ese movimiento Jesús él tenía algo fuerte en contra de Jesús él no se convierte de ser pecador a no pecador de eso nada absolutamente nada no es una conversión moral en ese sentido es una como iluminación y los ejemplos mejores que tenemos son los que él utiliza como el de Jeremías el que me había escogido antes de haber nacido quiso decirme esta palabra y Jesús descubre digo Pablo descubre que Dios le estaba guiando a esto y que todo su camino llegaba a esto y este cambio de Pablo de perseguidor a discípulo intenso apasionado de Jesús es lógico porque solo un hombre de ley como él un hombre de ley como él puede ser un apasionado hombre de Jesús en el grupo de Jesús no parece que hubiera hombres de ley así fuerte como Pablo ni Pedro quizá Santiago su hermano entonces aquí sí que había que entrar en la problemática de cómo en la familia de Jesús había perdonar un tipo como Jesús que pasaba la ley un poco a un lado porque le interesaban los pobres los enfermos los hambrientos y había un hermano que era este que sabía más que Jesús seguro que este Santiago sabía más que Jesús porque había estudiado quizá más la ley y que le interesaba más la ley y cómo este Santiago se convierte a Jesús es un tema importantísimo ¿verdad? pues bien esto solo un hombre como Pablo que había sido fariseo que había sido letrado que había querido estudiar el judaísmo pues con los textos solo un hombre así puede descubrir en Jesús cosas que otros quizá no veían tanto esto no quiere decir que Bernabé fuera menos cristiano que Jesús u otros pero de hecho fue Pablo el que vio cosas en la línea de los helenistas que otros en Jesús no habían visto de todas maneras hay cantidad de huecos en nuestra historia el hueco más importante en esa línea es el de capítulos 6 y 7 donde del libro de los hechos donde se habla de los helenistas de la conversión al cristianismo perdónen la palabra conversión de la integración dentro del camino de Jesús de unos judíos de tendencia más helenista que habían venido a Jerusalén por ser integristas porque habían ido a Jerusalén para morir en la patria del judaísmo como tantos judíos que van ahora y compran una casita en Jerusalén para morir allí más cerca del Dios de sus padres como estos helenistas ven cosas en Jesús que son fundamentales que otros no han visto que a Jesús le han matado la ley y sobre todo en el capítulo 7 el discurso de Esteban Esteban es más duro que Pablo Esteban hace una lectura del judaísmo durísima diciendo que todo el judaísmo oficial desde el principio es una sarta de equivocaciones y de idolatrías de tal manera que empezando por la construcción del templo de Jerusalén fue ya un pecado porque Dios no habita en templos y la historia del judaísmo ha sido una historia de pecados hasta que han terminado matando a Jesús pero esto es plenamente judío esto es lo que aparece en todas las lamentaciones judías de confesión del pecado del judaísmo que aparece en qué sé yo en el discurso de Manasés o en palabras que aparecen en ciertos salvos o sea que es muy judío decir que la historia judía ha sido una historia de pecados y en este sentido de lo más luminoso es el libro del éxodo en el capítulo 32 33 34 donde dice en forma simbólica preciosa en unos textos posteriores al exilio que prácticamente todo el tiempo de culto de Jerusalén del templo de Jerusalén ha sido una idolatría y que a Aarón y toda su gente en vez de adorar en el templo de Jerusalén a Dios a quien han adorado al becerro al becerro de oro pero en el fondo eso es lo mismo que dirá Jesús lo mismo que dirá Jeremías lo que dirá Jesús que en el fondo hay un judaísmo que está adorando aquí en Amamón y que el templo de Jerusalén que es lo de Jeremías es una es una institución sagrada sacralizada con mucha santidad exterior pero dedicada al dinero entonces Pablo es mucho más benevolente Pablo no se atrevería a decir que todo el culto de Jerusalén ha sido un sacrilegio como ha dicho Esteban ya que había grupos de cristianos muy estrictamente anti ¿anti qué? anticulto ¿anti qué? anti monarquía ¿anti qué? ante independencia y lucha política contra los romanos o contra quien fuera el judaísmo era un hervidero de tendencias después sí el judaísmo que conocemos es el judaísmo rabínico que nace de la destrucción del judaísmo de los celotas y de los apocalípticos y todo eso pero en este contexto Pablo es un hombre que entra bien dentro de grupos judíos y termino no hay por tanto una conversión moral aunque sí hay un descubrimiento de la absoluta gratuidad y de que la vida del hombre no se resuelve con ley y que la ley ha sido bueno tiene elementos buenos pero que la ley ha sido en el fondo una manera de tener domados a los hombres hasta que son mayores de edad carta a los gálatas eso lo dice Pablo con una claridad absoluta y Dios es padre de los hombres pero de manera misteriosa les ha puesto en manos de un administrador como si de un ayo un tutor un tutor que les da con la vara para tenerlos sometidos y ahora que ya no tenemos necesidad de un tutor ya no tenemos necesidad de ley sino que vivimos en libertad desde Dios ante Dios y desde ahí hay que crear una conducta nueva ese es el resumen para mí de lo de Pablo ¿verdad? ¿alguien más tiene alguna pregunta para Javier? si no todavía le dejamos todavía tienes media hora más o si quieres comenzar mañana no, no, no tengo tengo estamos un segundito para respirar un poco aclaro que sí también podemos dejar esto lo que necesitamos un poquito de cuestión de logística te pusimos el escrito que tú nos mandaste las 10 clases punto por punto en el powerpoint nada más es cuando nos hoy como que hiciste toda la introducción por eso es que vamos a mandarle los powerpoint que Arturo generosamente nos preparó pero también ustedes tengan tengan ustedes también los folios que él llama que son como el itinerario el sílabos que nosotros le decimos ahí es donde para que no vayan perdidos tenganlo recuerden también que se les mandó casi el manuscrito de lo que él está trabajando para su libro así que tengan mucho cuidado de no compartirlo también por ahí este mientras no se ha publicado este entonces esas son las lecturas de para profundizar más para que no se sientan perdidos entonces si quieren hacemos un descansito de dos minutitos tres minutitos y regresamos ¿qué les parece? dos o tres porque si no ya nos perdemos y yo entonces digo un par de cosas de final y cierro un poco esto y yo creo que nos va a ir muy bien pero para todos los folios que he mandado hacer el uso que queráis lo único si podéis que os va a ser dificilísimo venderlos y sacar dinero que os va a ser muy difícil porque el juego no está y es lo único no sé si me entiendo porque todavía son míos no los he mandado en una editorial pero tal como están las cosas en las editoriales es muy difícil pero vamos todo lo que os vaya y demás menos sacar dinero si sacáis dinero me mandáis la vida si sacáis mucho muchísimo millones pero vamos supongo que Javier tú eres muy de verdad muy generoso hermano muy generoso en facilitarnos tus escritos y sabemos que siempre tienes esta actitud de distribución pero también si solamente tengan cuidado en cuestión de compartirlos en dos minutos estoy aquí voy a la cocina como un poco a ver os enseña aquí aquí te esperamos ya tenemos 25 minutitos para acabar esto que yo creo que es muy interesante son muchas las cosas que ignoramos de Pablo pero de alguna manera es el no solamente el cristiano sino el hombre mejor conocido de aquellos años no tenemos de nadie de nadie ni de Seneca un grupo de cartas que cuenten una experiencia como la de Pablo una experiencia apasionada verídica por tanto a través a través de las cartas de alguna manera somos contemporáneos de Pablo mañana os diré por qué utiliza el género epistolar en primer lugar porque es un hombre de letras y sabe escribir aunque lo haga quizá también dictando por medio de otros en segundo lugar porque sus sermones podían ser apasionantes pero él a veces responde mejor desde la distancia con carta en su conversación continuadísima con los corintios con los que discute y alguna vez se marcha de corinto como ventido por no enfrentarse pasado un tiempo escribe una carta y sabe expresarse en la carta parece mejor que en los discursos en los discursos hay otros que parece que tienen más retórica discursiva que él pero para escribir es difícil encontrar a un hombre con más capacidades para matices para presentar ideas y desarrollarlas que Pablo y por eso nos quedan sus cartas que son los primeros documentos originarios del cristianismo son anteriores a los evangelios podía haber ciertos elementos de los evangelios medio medio redactados algunas palabras de Jesús algún milagrito vida alguna cosa más pero los primeros documentos enteros que tenemos del nuevo testamento los primeros artefactos algo originario del cristianismo son las cartas de Pablo y la comunidad las ha conservado quizá queda alguna más por ahí pero las ha conservado y en este sentido os he dicho que Pablo empieza de un triple fracaso quizá primer fracaso él quiso ser judío radical y vio que el camino del judaísmo radical era un fracaso y lo vio por experiencia interior que por el camino de cumplimiento de la ley estricta Israel iba a la ruina y que ese camino de cumplimiento de la ley estricta había llevado a la muerte de Jesús según Galatas es claro que a Jesús le ha matado la ley y todo lo que significa la ley segundo fracaso Jesús ha misionado en Arabia Arabia puede ser el mismo Damasco en la zona oriental del imperio quizá el reino de los nabateos desde Petra a Palmira en el entorno de Damasco allí donde Pablo había formado parte de la sinagoga y ese esa misión de Pablo fracasa he leído un trabajo muy bonito de un autor que ahora no me acuerdo quién es que es uno de estos franceses clásicos que dice que San Pablo en esos tres años hizo un viaje de turismo religioso ¿a dónde? al monte Sinaí a Lore igual que lo había hecho Elías y que allí aprendió no lo sé no lo imagino así hay otros que piensan que estuvo en una cueva haciendo penitencia como se piensa de María Magdalena también equivocadamente que estuvo en una cueva haciendo penitencia lo único que sabemos es que estos años culminan en una especie de gran revuelta en Damasco una revuelta donde el prefecto el etnarca etnarca significa algo así como jefe del pueblo Aretas bajo dominio romano quiso prenderle y quizá lo hubiera condenado a muerte es decir que en torno a Pablo surgió en Damasco un conflicto grande y me da una inmensa tristeza el que Pablo nunca más nos haya hablado de Damasco nunca nos haya contado lo que allí pasó solo esto que dice en segunda Corintios al final de sus fracasos como el fracaso máximo suyo que los mismos hermanos casi le obligaron le invitaron a salir de Damasco que allí la misión no se podía hacer de esta manera y San Marcos digo y San Pablo acepta eso yo tengo mi pequeña idea creo que estoy equivocado en mi comentario de Marcos que a lo mejor el evangelio de Marcos surgió en Damasco vamos no estoy nada convencido aunque lo he escrito ahí verdad que Damasco era un lugar de cruce entre judaísmo helenismo cultura esto aramea el mundo árabe porque el mundo árabe está masivamente presente en los profetas en Isaías en Jeremías están allí en la esquina y no eran unos bárbaros como se dice sino que eran los comerciantes de oriente y tenían una cultura impresionante pues bien fracaso en Damasco tercer fracaso en Jerusalén la carta a los galatas dice que él estuvo 15 días y se fue y da la impresión de que es así no quería otra cosa que conversar con Pablo y se fue y se fue a las zonas de Siria y Cilicia de la Siria del norte la Siria del sur estaría en Damasco la del norte en Antioquía y a Cilicia en cambio el libro de los hechos se atreve a decir que Pablo en Jerusalén quiso hacer una misión una misión fuerte pero que creó tales conflictos que los hermanos le tuvieron otra vez que decir de aquí te vas porque así no podemos ser cristianos aquí no estoy convencido de que eso sea histórico porque como ha dicho Manuel este como se llama Lucas en el libro de los hechos inventa muchas cosas pero a lo mejor es cierto de todas maneras no estoy seguro el caso es que se va y está un tiempo 11 o 14 años según se cuenta a los 14 años volvió a Jerusalén 14 años respecto a su inicio cristiano 14 años a partir de su huida de Damasco y de su salida de Jerusalén está 14 años esos 14 años son muy muy importantes para Pablo son los años en los que de alguna manera se asienta su cristianismo años en que él tiene que aprender a ser cristiano y con quienes aprende con los cristianos helenistas que son absolutamente importantes cristianos que no son de la línea de Santiago de un judaísmo mesiánico legal que no son de la línea de Pedro de un tipo de cristianismo de los 12 que fracasa muy pronto los 12 se convierten muy pronto en símbolo de algo fracasado los helenistas son los que descubren en el camino de Jesús algo distinto algo nuevo solo con ellos empieza a ser la Eucaristía lo que es el descubrimiento de que Jesús entrega su vida solamente con ellos empieza un tipo de bautismo en nombre de Jesús en la muerte de Jesús solamente con los helenistas se atreve la comunidad a decir cosas increíbles que Pablo acepta que es que en el fondo Jesús es el Kirios es la presencia de Dios de Yahvé porque lo más importante será en este tiempo en estos 3, 4, 5 años desde el año 31, 32 al 36, 37 de esta comunidad lo más seguro de esta comunidad viene en cantidad de expresiones de Pablo quizá el mismo himno de Filipenses aquel donde el representante de Dios el que era el mismo Dios se ha bajado y se ha hecho hombre y ha sufrido y ha muerto por los hombres en ese sentido los que diríamos no inventores pero descubridores de este cristianismo de la muerte y resurrección de Jesús en sentido fuerte son los helenistas y Jesús se hace de este grupo de helenistas entre los cuales el más importante simbólicamente es Esteban pero no sabemos muchísimo de él yo no me atrevo ni a poner la mano ahí en el fuego a pensar que es histórica la narración de su asesinato de su linchamiento por lapidación me parece que es una cosa literaria muy bonita pero que no es histórica el hecho de que Pablo estaba allí como era pequeñito no podía echarle piedras y le dijeron tú guarda la ropa de la gente ¿recordáis? ¿no? y lo pone eso el libro de los hechos quizá para insistir en que Pablo en su origen estaba con aquellos que iban en contra del camino de Jesús pero no sé mucho más lo único que sé es que en el camino de los helenistas hubo grupos de cristianos cuyo nombre ignoramos de los que trata un poco el libro de los hechos trata también de Felipe la misión de Samaría y de otras cosas que había que precisar pero sobre todo de un grupo de cristianos helenistas procedentes de Chipre y de Cirene ¿por qué dice que son de Chipre y de Cirene? el libro de los hechos capítulo 11 yo creo que esto puede ser histórico Cirene era una zona importantísima del judaísmo que se alzará en guerra contra Roma unos años más tarde en 123-25 la tradición de Cirene nos habla de judíos de Cirene amigos de Jesús como Simón de Cirene y sus hijos algo de fondo histórico tiene que ver ahí judíos de Cirene Cirene que está en la zona actual de Libia después de Egipto en la costa del mar Mediterráneo ¿verdad? y de esto y de Chipre que era una zona también interesantísima donde había muchísimo judío y gentes de sectas diversas entonces judíos de Chipre judíos de Cirene estaban en Jerusalén se hacen cristianos y ellos ponen en marcha un cristianismo misionero al cual se unirá Pablo y se dice en el libro 11 que estos misioneros de Chipre y de Cirene helenistas que habían ido a Roma a morir digo a Roma a Jerusalén a morir que descubren en Jerusalén a Jesús que reinterpretan a Jesús que se hacen misioneros de Jesús estos judeoelenistas de Chipre y de Cirene llegan a Antioquía y Antioquía no es una ciudad cualquiera Antioquía es algo así como el símbolo el símbolo del dominio pagano sobre Israel algunos habéis oído habéis leído bien esto las profecías de Daniel pero sobre todo el libro primero de los macabeos el gran conflicto entre Antioquía la capital del reino helenista de Siria y Jerusalén y como Jerusalén se quiere hacer una ciudad helenista igual que Antioquía y como Antioquía aparece como lugar maléfico de donde brota la persecución contra los judíos en Antioquía había una cantidad inmensa de judíos era un símbolo de la capital de Oriente y allí van a llevar el Evangelio a Antioquía y se dice una cosa interesantísima que allí que allí la gente empezó a ver en Jesús en los cristianos algo distinto y que empezaron a llamarles no los cristianos sino la gente les empezaron a llamar cristianoi que es un insulto ser cristiano la palabra de cristiano no es una alabanza es un insulto significa los partidarios de un Mesías bastante dudoso llamado Jesús la palabra cristianoi cristianismos no es la palabra inventada por los cristianos sino es palabra inventada por la gente contraria que ve que estos que van llevando un judaísmo distinto de Jesús son distintos y que merecen tener un nombre distinto y vamos a llamarles cristianoi los del Cristo como si hoy le llamamos a uno pues a ver un mote los de quien imaginar un personaje así fatídico los de Saddam Hussein los husseinitas algo así o sea que descubren los de fuera que estos judíos de la línea Jesús que llegan a Antioquía en realidad son ya distintos y los ven como distintos y no soy sin más judíos sino que tenéis algo distinto y entonces lo que dice el libro de los hechos que andaba por allí Santiago y que llegó a Antioquía y vio que había un camino y como era un hombre justo y bueno dijo esto hay que llevarlo adelante y que fue y dijo tengo que buscar a Pablo no sé si es así pero si no es verdad está bien pensado Pablo empieza siendo algo así como un discípulo de Bernabé Bernabé que es de los helenistas de los que dio todo todo el dinero en Jerusalén para morir sabéis que lo de Jerusalén lo del dar el dinero al principio es una experiencia apocalíptica el mundo termina repartimos el dinero lo consumimos y antes de que lo acabemos llega Jesús verdad pero claro Jesús no llega y la comunidad de Jerusalén se queda con un hambre terrible porque consumen bastante bastante pronto todo el dinero que tienen y yo tengo la idea y estoy convencido de ella de que el texto del 100x1 de San Marcos en el capítulo 10 puede ser de Jesús pero está presentado como una antítesis frente a la práctica de los de Jerusalén la práctica auténtica no es vender todo consumirlo y que venga Jesús y nos lleve al cielo eso era lo de los de Jerusalén y por eso se convierten en pobres son geniales son austerísimos pero en cambio en Marcos 10 se dice el 100x1 ¿100x1 en qué? en casas en campos en familia por tanto no se trata de vender las cosas de consumirlas y de morir sino de trabajar juntos de un modo distinto los campos las casas compartiendo la familia una especie no de economía de repartir todo y morir sino de economía de crear en comunidad unos bienes y eso ya exige un tiempo hacia adelante hay que trabajar para llevar adelante el proyecto de Jesús pues bien algunos de estos con Bernabé llegan a Antioquía y Bernabé organiza en Antioquía una iglesia que quiere ser distinta una iglesia que se funda más en Jesús que en el judaísmo leo esto llegaron noticias de esto a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé y Bernabé vio la gracia de Dios se regocijó bendijo a Dios les dijo que iban por buen camino que tenían Espíritu Santo y después se puso en camino y dijo ¿dónde está aquel Pablo? yo necesito aquí un hombre como Pablo y fue y lo buscó a Tarso y le dijo oye vamos tengo un trabajo para ti y Pablo acepta humildemente el trabajo de Bernabé veremos mañana que una de las tragedias de Pablo será que llegan a dividirse cuando el conflicto de Antioquía después del gran sínodo concilio de Jerusalén y de que por bien de todos Pablo vuelve a Chipre digo Bernabé vuelve a Chipre y Pablo toma un camino distinto pero Pablo en sus cartas habla siempre de Bernabé con una elegancia con una intensidad de cariño especial se considera especialmente vinculado a él como cuando dice o es que aquí solo Bernabé y yo tenemos que ser esclavos de todos y trabajar sin tener ninguna ayuda sin poder tener una hermana que nos ayude es que solo Pablo y yo podemos digo solo Bernabé y yo pues bien Pablo es un discípulo de Bernabé le ha enseñado Dios es decir ha tenido la experiencia de Dios ha tenido unos años en Arabia o en el entorno de Damasco ha dejado aquello que ha hecho primero cuando ha vuelto a los límites dice él de Siria y de Cidia no sabemos lo más seguro que ha estado empeñado en lo de Jesús claro lo más seguro que Bernabé sabía algo de él claro y Bernabé va a buscarle y crean los dos una iglesia interesantísima distinta el comienzo de todas las iglesias en Antioquía el comienzo de todas las iglesias como la nuestra en Antioquía el mismo Pedro irá a Antioquía después Pablo tendrá que dejar Antioquía porque en Antioquía van a ganar los contratos a él lo veremos mañana y ahora voy al texto más bonito de todo en la iglesia de Antioquía había pues diversa gente que iban haciendo un camino impresionante un camino hermoso una especie de experiencia clave del Evangelio hasta que un día dice gráficamente el libro de los hechos había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros profeta es el que anuncia la palabra el que la proclama el que erigma y maestro es el que enseña el que crea un tipo de doctrina más o menos coherente y había profetas y maestros creo que esto es auténtico profetas y maestros y se llamaban Bernabé otro Simón llamado Níger o sea que debía ser africano la tradición de africanos de negros como aquel el el intendente de la reina de Candace había un tal Lucio de Cirene alguien que había venido de Cirene había un tal Manaén que era hermano de leche del tetrarca Herodes eso significa que su madre pues le había dado el pecho al tetrarca Herodes porque la gente noble romana y demás no solía criar a los niños las mujeres nobles sino que cuando nacían para dedicarse a sus cosas le dejaban el niño en manos de una nodriza una nodriza que le daba la leche como han hecho hasta el siglo pasado en todas las partes del mundo ricos norteamericanos y ricos españoles pues bien parece que este dato tiene que ser histórico que había allí un tipo llamado Manaén que era hermano de leche del tetrarca Herodes lo cual es decir muchos o no decir nada decir mucho pues que su madre había dado leche al tetrarca Herodes en ese momento el tetrarca Herodes ya no mandaba porque el año pues el 48 hubo líos muy grandes y parece que Herodes hizo unas intentativas de rebelarse contra Roma más o menos y el emperador en vez de matarle le mandó desterrar a las Galias y además por líos de mujeres y demás y entonces un profeta dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron por lo tanto fueron enviados por el Espíritu Santo fueron a Seleucia a Chipre y anduvieron misionando por ahí no sé si esto es histórico así aunque pues responde a las perspectivas de ciertas iglesias antiguas a lo que cree este San Lucas es que se hacía en ciertas iglesias antiguas que en una comunidad donde se ora una comunidad donde se enseña de eso que nos hablaba Pablo en Corinto en una comunidad donde hay personas que se creen llamadas por una palabra de Dios hay alguien que se levanta y dice en oración Dios me ha revelado que Bernabé y Pablo aquí han trabajado han hecho algo importante y les estamos muy agradecidos pero lo que han hecho aquí hay que hacerlo por otras partes y por tanto será necesario que vayan y la comunidad les envía y son apóstoles ¿apóstoles de quién? apóstoles de Jesús Pablo dirá siempre que él es apóstol de Jesús porque Jesús le llamó y le envió está claro ¿verdad? pero en esta perspectiva de Lucas en este primer momento Pablo aparece como apóstol de la comunidad de Antioquía el gran paso de Damasco a Antioquía y una comunidad de Antioquía que se atreve a crear comunidades hijas comunidades que son como la de Antioquía donde el problema que inmediatamente surgirá mañana es que mucha gente dice yo me hago cristiano pero no me parece bueno tomar la carga de la ley del judaísmo y Pablo dice pues muy bien se puede ser cristiano perfectamente cristiano sin necesidad de circuncisión sin necesidad de ser judío según ley es decir puede haber lo que veremos mañana en el concilio de Jerusalén dos iglesias una iglesia de cristianos judíos que siendo judíos veneran a Jesús como culminación del judaísmo que se hacen cristianos desde la raíz del judaísmo y otros que se agregan a Jesús sin pasar por el judaísmo sin hacerse judíos este será el gran conflicto que veremos mañana pero este conflicto nace de esta primera misión de Pablo que es la veis en cualquier libro que es por toda aquella zona de Derbe de Pérgamo los milagros que hacen los dos donde aparecen ambos uno más fuerte como el que representa pues algo así como lo divino que es Bernabé otro que parece como más pequeño el pequeño que es Pablo que habla y con esto se hace una narración preciosa muy bonita muy bonita el libro de los hechos pero como San Pablo no dice nada de esto aunque supone que ha trabajado con Bernabé pues voy a pasar esto y mañana empezamos con el año 49 cuando después de la primera misión 48-49 después de la primera misión allá en Oriente como delegados de la iglesia de Jerusalén Pablo y Bernabé suben a Jerusalén pactan con la iglesia de Jerusalén se dan la mano se aceptan como dos iglesias distintas parece que todo está resuelto pero nada está resuelto ¿por qué? porque porque es muy bonito ser dos iglesias distintas una en Chicago y otra en San Antonio o una en Los Ángeles y otra en San Francisco pero hoy sí se juntan si la iglesia judio-cristiana está en Jerusalén todos cumplen la ley pero si vienen a Jerusalén los de Antioquía y no están circuncidados pueden sentarse juntos unos que están puros según ley otros impuros unos que comen cerdos chanchos y otros que no lo comen unos que cumplen las leyes rituales del judaísmo sobre cuestiones de matrimonio de sexo y demás entonces eso va a ser problema y eso le va a llevar a Pablo a la tercera y última gran ruptura que es la ruptura de Antioquía cuando se separa de Antioquía cuando el mismo Bernabé le deja pero tiene amigos suficientes tiene capacidad suficiente para empezar su misión y será entonces cuando empiece el Pablo verdadero de las cargas pero bueno con esto ya he llegado al minuto exacto alguna pregunta más si queréis y cuando acaben las preguntas acabo muy bien doctor picaz alguna pregunta que tengan antes de de irnos solo te veo a ti y he visto a una señora muy agradable y ahora ya no la veo pero estáis todos estamos por ahí ¿verdad? estamos pueden prender a este Pablo Pablo Juan Pablo por favor pueden prender sus micrófonos y saben que en este momento también diga de dónde vienen para que los vaya conociendo porque no nos dio tiempo de presentar de presentarnos con él ok mi nombre es Juan Pablo vengo de bueno yo soy de México pero estoy en Washington ¿puedo hacer la pregunta ahorita o ya nada más se va a presentar cuando quieras cuando quieras de la pregunta ok por ejemplo yo veo estos conflictos de los que estamos hablando que vivió Pablo claro continuaron por ahora sí por los se podría decir que por los primeros tres siglos qué tan cierto y espero no adelantarme las clases como normalmente a veces pasa pero qué tan cierto es que hasta el tiempo de Constantino hubo este cambio y fue por razones de conveniencia a este a Constantino de Constantinopla o de donde hablamos de pues sí Constantino patriarca Constantino el grande sí esto es muy esto es muy complejo verdad porque lo de Constantino no sé si quería hacer un discurso muy largo muy largo yo no sé si sabría hacerlo lo que pasa es que el cristianismo durante dos tres signos fue un cristianismo múltiple donde había comunidades más paulinas comunidades más petrinas las paulinas divididas unas de tendencia más gnóstica otras de tendencia más de las cartas pastorales de las que sabrará Manuel lo grande del cristianismo es que se hizo una llamada gran iglesia una gran iglesia que es aceptación una especie de federación de muchas iglesias y en esa gran iglesia había dos límites fuera de los cuales no había iglesia primer límite la universalidad una iglesia que no acepte que el evangelio es para todos no puede ser iglesia de Jesús por tanto judeocristianos puros y estrictos según los cuales solo un judío puede ser cristiano no caben en la iglesia o sea que la iglesia optó por una parte por la universalidad y por otra parte optó por la carnalidad una iglesia que acepta la venida de Jesús en la carne en la historia en la vida social por tanto quedan fuera los gnósticos puros que dicen que Jesús no vino en la carne no vino para cambiar la vida humana social sino que fue un tipo de espiritualismo y fuera quedaron los de una línea particular judía y entre eso hubo multitud de variantes y entre los primeros cristianos encuentras hasta el año 170 180 multitud de iglesias distintas algunas de muy judíos pero con una apertura a gentiles otras de gentiles pero con cierta apertura a judíos con multitud de perspectivas distintas tal como aparecen los libros de los padres apostólicos los primeros padres de la iglesia después con el triunfo de Constantino de alguna manera la iglesia se universaliza en forma imperial pero no del todo la iglesia imperial de Bizantio la de Constantino unida a la iglesia oficial de Roma son las dos iglesias triunfantes pero quedan fuera otras iglesias que no aceptan el camino de Roma ni de Bizantio las iglesias coptas las iglesias jeríacas de tal manera que han quedado cantidad de caminos abiertos lo que pasa es que ha triunfado básicamente el camino romano de la iglesia católica el camino bizantino de la iglesia ortodoxa y quedan restos de iglesias coptas siríacas y demás pero es un pacto de iglesias y por mucho que nos quieran decir que hay una especie de doctrina uniforme de eso nada la iglesia siempre una cosa multiforme una casa grande donde queda lugar siempre para Pablo no sé si te he respondido Pablo pero perdona si te he dicho que con Constantino claro algo cambia sobre todo la unión con el imperio pero la iglesia tuvo muchas perspectivas desde el principio ¿alguien más quiere hacer la última pregunta? antes de que se nos pase más el tiempo algún comentario ¿no? dentro de que se nos dentro de que se nos las unidades y también que se nos la última pregunta? Gracias.